A las 7 de la mañana ya está el café humeante en las cafeteras, el pan dulce recién horneado y la fruta fresca de la región. Es la hora en que comienza el servicio de desayunos en el Hotel Musay. Patricia Mesa Álvarez, capitán de restaurantes, supervisa que todo esté en orden para recibir a los primeros comensales. Con 20 años de experiencia en el turismo, Patricia está a cargo de que los huéspedes tengan la mejor de las experiencias a la hora de desayunar. Hay dos restaurantes que pueden elegir. Su equipo de trabajo lo integran el chef, 15 meseros y el personal de cocina, quienes llegan a las 5 de la mañana para que todo esté listo a las 7. Como tal, pues desde el inicio, la apertura, que mi restaurante esté con todo en tiempo y forma, desde la iluminación, las mesas bien montadas, el personal que esté pues con todo el uniforme impecable, pues porque es lo primero que el huésped viene y ve, es una buena apariencia sobre todo. Son alrededor de 15 personas de servicio, más aparte los chicos de cocina, que en conjunto con mi chef nos encargamos de hacer un buen dueto para tener un buen lugar para desayunar. El horario de desayunos es de 7 a 12 de la mañana y dan servicio a 150 personas aproximadamente. En el restaurante Hiroshi pueden recibir hasta 80 comensales y el terra, más pequeño, pero con vista a la montaña es para 25 personas. Además de los tradicionales huevos al gusto, cereal, hot cakes o pan francés, hay especialidades como el burrito de huevo y carne y el croissant con huevo y salmón. A Patricia le gusta conocer gente de otros lugares, interactuar con los huéspedes, informarles de la historia y atractivos de la ciudad. Y eso contribuye a que regresen a Puerto Vallarta y en muchas ocasiones al mismo hotel. Entonces me gusta mucho conocer gente de otros lugares, presumirles el lugar donde soy, porque yo soy de aquí de Vallarta, patasalada. Entonces me gusta, así que lo que me pregunte, yo sé cómo se llamaba, dónde están las festividades. Entonces no nada más es saber dónde trabajas, sino también el lugar donde vives, para que tú puedas también hacer que el huésped no nada más regrese al hotel, sino que regrese a este puerto. A lo mejor no veniendo aquí, pero eso es lo ideal, que venga también aquí siempre, pero que venga y derroche aquí lo que también mucha gente, de eso vivimos, porque ahora sí que Puerto Vallarta es más o menos como el 70% de que vivimos del turismo. Entonces pues es que hay que ayudar. Y qué mejor que estar orgullosos del lugar donde somos y donde trabajamos. Algunos huéspedes extranjeros le preguntan sobre el tema de la seguridad. Ella se encarga de darles la información correcta para transmitirles seguridad, que sientan confianza en su estadía, mientras que los nacionales valoran mucho el buen trato, el sentirse bien recibidos en el hotel. Ella opina que es muy importante que a la gente le guste su trabajo para que lo realice con pasión, que no se haga rutina y que lleve el sabor de la buena vibra. Sobre las restricciones alimenticias, comenta que desde las reservaciones, algunas pueden informar los productos que no consumen, a lo que deben estar muy atentos. Sí, mira, de hecho, aquí desde inicio hasta en las reservaciones, llegan a poner mucho, en muchas ocasiones, en sus reservas, abajo en notas, no sé, alérgico al gluten, alérgico a la piña, a X, porque hoy en día pues tenemos muchas indicaciones de los huéspedes, ¿no? Pero aún así, llegando a nuestro restaurante, se le pregunta el número de habitación y también se les pregunta si tienen alguna restricción alimentaria o una alergia. Que bueno, una restricción alimentaria como sea es nada más puro gusto, ¿no? Y la otra sí es algo delicado, que tenemos que tener muchísima precaución en eso. Aún sabiendo eso, el mesero les vuelve a preguntar a la hora de la toma de la orden y cerciorarse con cocina de que ellos también le den seguimiento. Porque realmente no es como mucho, o sea, a lo mejor de 70 comensales, tres o cuatro tienen ese tipo de restricciones, entonces se le da seguimiento muy puntual. Patricia Mesa, capitán de restaurantes en el Hotel Musay, supervisando que los desayunos sean la primera gran experiencia del día. Patricia Mesa, capitán de restaurantes en el Hotel Musay, supervisando que los desayunos sean la primera gran experiencia del día. Con imágenes de Itzia Rodríguez e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.